Soy aquí Flash, chavales, soy Flash, el maldito Flash Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más a un nuevo vídeo, un nuevo vídeo de Ark Mobile En el cual vamos a hablar sobre Wood Console, lo ponéis en el título y en la miniatura Pero bueno, igualmente os lo digo Así que nada, espero que lo estéis pasando muy bien chicos y vamos a hablar un poquito de esto, ¿vale? Muy importante, ¿por qué estoy boleando? Y ¿por qué no me aparecen los botones ni la pantalla? Joder chicos, pues es que Wood Console pues renta, te da todo esto Así que vamos a hablar en profundidad de ello Quiero también pediros vuestra opinión abajo en los comentarios Pero, esperar, primero mejor explico todo, mejor lo miráis Y luego ya pues opináis abajo qué os parece, etc, etc Así que en este vídeo vais a aprender todo lo que tenéis que saber de Wood Console Por si todavía tienes dudas de comprártelo o no comprártelo Vamos a empezar chicos, en primer lugar, para quitarme esto debo que hacer así, perfecto Y me quito ya esto, ok, genial Vale, vamos a ir para abajo Chicos, si tengo un montón de cosas en el inventario es porque estoy preparando para hacer la casa Que lo veréis en el siguiente episodio de ArtMobile Single Player Pero en el directo del domingo no, en el episodio del lunes Es decir que habrá un poquito de spoiler en el directo de mañana Pero bueno, bueno, eso sí, si consigo hacer la casa más o menos Entonces, vamos a empezar hablando chicos ¿Qué es esto de Wood Console? Lo demás, tal, tal, tal Primero hablaros de que es como el modo creativo o el modo dios que dicen Bueno, de hecho es así la traducción Entonces, para comprarlo tenéis que ir al menú, luego tendréis que ir aquí Y aquí os aparecerá Wood Console y lo compráis Va, esperar antes de todo eso Eso es solo para hacer la presentación ¿Cómo activamos el Wood Console? Pues fácil ¿Veis a la parte izquierda de la pantalla? Por la mitad más o menos arrastramos ¿Ves que aparece una flechita? Arrastramos hacia adentro Mantenemos pulsado y donde pone Wood Console pues soltamos De esta manera ya lo tendremos activado Luego ya, si quieres ahí, pues le doy un clic a la pantalla en la parte derecha Y me aparece aquí abajo y es más fácil acceder Porque ya sabéis que abajo pues te aparece el último botón que le hayas dado Es decir, si yo me pongo pues en tercera persona ¿Veis que abajo me pone en tercera persona? Pues igual con el Wood Console y de esta manera pues lo tienes mejor posicionado Por cierto, me voy a cambiar a primera persona Que es más divertido Entonces, vamos a empezar hablando de un poco de todo esto Del tema de las características y demás ¿Qué es lo que podemos conseguir? ¿Qué es lo que no podemos conseguir? En primer lugar chicos, aquellos que siempre digan Yo quiero tener un single player que tenga un por dos, un por cien, un por mil, un por tres Lo que sea chicos, eso no se va a poder Y los animales van a seguir siendo nivel fácil Es decir, nivel de treinta para abajo es lo que nos vamos a encontrar en el single player De momento esto es así y no lo han cambiado No sé si en un futuro lo cambiará, ya veremos Entonces, vamos a empezar hablando chicos ¿Qué son todos los materiales que tenemos arriba? Todos los materiales que tenemos arriba son los que podemos conseguir con el Wood Console Simplemente clicando en el material que queramos Por ejemplo, si yo quiero, yo que sé, yo quiero perlas Pues le damos a perla y, ojo, he conseguido cien No lo habéis visto, ¿no? Entonces, simplemente ya sería este inventario, tal, tal, tal Y pues veríamos todo esto que estoy haciendo es para hacer la casa Y no os preocupéis Y veríamos que aquí están los cien de perla Entonces, ¿que queremos otra cosa? Pues muy fácil Le damos y ya está, es así de sencillo Le podemos dar tantas veces como queramos A veces nos da cien, a veces nos da doscientos A veces nos da cuatrocientos Así que chicos, es simplemente para chetarte, para tener recursos Y no tener que estar como loco Buscando, farmeando, etc, etc Lo cual está muy bien Lógicamente rompe el desarrollo de un single player Pero de eso vamos a hablar luego más adelante Entonces, vamos a continuar con los siguientes botones que tenemos aquí abajo Invulnerabilidad, chicos Esto lo que hace, si no me equivoco Y según he visto en el vídeo de YouTube De player móvil, por cierto Voy a dejar de volar ya, ahí estamos Vale, pues se supone que haces más daño Vale, y no te pueden matar Si no me equivoco ¿Queréis que lo comprobemos? Vamos a atacar a este, tranquilo Eh, hola, crack Vale, va, atácame No te vayas, mongolo, eh Vale, me pega No me pega Maldito tranquilo de mierda Que me pegues A lo mejor es porque está en el agua Bueno, vamos a ir a por otro, chicos No os preocupéis Vale, vamos a ir a por otro Mira, a por el Bronto Por cierto, antes he matado a un Bronto Tenía que decirlo Luego os enseñaré cositas chulas Ya veréis Vale, vamos a matar a Bronto Bueno, no lo voy a matar Pero le voy a pegar Hola, Bronto A ver si me pega Y zamombazo Vale, creo que me está pegando ¿Veis que no me está haciendo nada? Pues supongo que con el tranquilo igual Supongo que con el tranquilo igual Fijaros Debería de pegarme Debería hacerme daño Pero no me está haciendo Absolutamente nada Soy vulnerable Y si no me equivoco pego más Vamos a verlo Bueno, a lo mejor no A lo mejor eso me lo he patillado Que flipas Pero bueno Solo pego 10 Pero bueno, también es un Bronto Así que a lo mejor lo de hacer daño Me lo he patillado un poco Pero bueno, no os preocupéis Porque luego enseñaré cómo hacer más daño Entonces, vamos con ello ¿Vale? Vamos a seguir con los botones Vamos a ir aquí a Google Console Vale, Super Stats ¿Qué es esto? Pues te da Si no me equivoco Es también infinita Te da peso infinito Creo que vida infinita también Pero eso es algo que No acabo de entender Pero bueno, creo que sí Y si no igualmente Pues con lo de invulnerable No me sale el nombre Invulnerable Pues simplemente ya tienes vida infinita Así que tampoco hay que preocuparse mucho Luego, vamos a continuar por aquí Volar Le damos a Fly ¿Vale? Luego quitamos Y ya simplemente Como si estuvieses caminando ¿Vale? Recto Pero caminas hacia arriba Caminas hacia el cielo Esa es la manera de volar Es muy fácil No sé si con... Estaría guay que con un dobletao Se pusiese como es pintar en el aire Porque sí que es cierto Que volar Es un poco... Mierda Por el sentido de que Vas lento Pero bueno Esto va muy bien a la hora de construir Si quieres construir un piso alto Pues te va a ir muy bien Para construir luego las paredes Etcétera, etcétera Bueno, para cuando hagamos la casa Lo veréis Entonces, voy a dejar de volar Dejas de volar Adiós Ya está Te caes No te haces daño en la caída Así que no hay problema Luego, Instant Craft ¿Qué es esto? Pues crafteas al instante Si yo qué sé Si te pones a craftear Vamos a ver si tengo algo para craftear No tengo materiales Da igual El caso es que si te pones a craftear Cualquier cosa Pues se hace en instante Es muy sencillo Vamos a hacer algún ejemplillo Vale A ver qué tengo por aquí Algo que puedo hacer Vale Puedo hacer esto Vale Pues mira Hacemos 13 Boom Habéis visto qué rápido se ha hecho Ya está A la 13 más Fácil Fácil y para todo el mundo, chicos Así que La haces construcciones O sea, enseguida Como si haces 100 o 200 Se hace a instante Luego Vamos a continuar por aquí Vamos a ver qué más botones Nos trae este Wood Console Vamos a ver Que nos trae el Bright Night ¿Qué pasa? Pues que cuando es de noche Pues hay brillo Es decir, que se ve bastante bien Puedes ver decentemente Sin tener que estar con la antorcha Tener que estar ahí Pues preocupado, etc Tener que dormir Para pasar el día siguiente Va muy bien No sé si os voy a poder hacer el ejemplo ¿Qué hora es en Ark? Son las... Bueno, a ver si luego se hace de noche Pero vamos Creo que no va a dar tiempo Pero bueno No os preocupéis Que se ve espectacular el Bright Night De verdad O sea, os lo recomiendo Si queréis un ejemplo En el último directo que hice, chicos En el episodio 18 Del single player Que es el último directo que hice Ahí veis Un ejemplo, ¿vale? Clarísimo De cuando utilizo el Bright Night Entonces Vamos a seguir mirando, chicos ¿Qué más cositas hay? Tenemos el infinite Ah, vale ¿Qué es esto? Pues vamos a fijaros ¿Cuántas armas tengo en el rifle? Sí, tengo 40 Y 10, ¿no? Tengo 50 Pues Aunque dispare Voy a seguir teniendo Todo el rato Infinita Infinita Infinitas balas Además Que no voy a recargar Fijaros No he recargado en ningún momento No he bajado ninguna bala Y te he ido teniendo 40 a 10 Lo que sí que baja, chicos Es La durabilidad del arma Eso es cierto Mirad Vamos a matar a este momento Y ya estaría Y sí, 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 chicos Así es como se mata un bronto Luego Vamos a seguir mirando más cositas ¿Vale? No os preocupéis Porque esto está muy cheto Si combinas lo de volar Más lo de disparar Y tal Imagínate que te pones Dardos tranquilizantes Pues ya es una maldita chulo Por cierto Voy a poner el Bright Night Para que veáis que Aunque se haga de noche Nosotros seguimos viendo Perfectamente Luego Vamos a seguir mirando Vale Level ups Vale, ¿qué es esto? Posiblemente le das Y te da experiencia Me acaba de dar 3000 Vaya maldita borrada Mierda Bueno, lo siento, chicos Esto no me lo tengáis en cuenta En el single player Bueno, ya somos nivel 65 Luego No solo hace eso No solo te da nivel a ti mismo Te puedes dar nivel A otros dinosaurios Incluso Cuando los estás tameando Creo que también O sea, cuando están dormidos Creo que también puedes avanzar Este nivel Y lo que no sé Es si no están tameados Si también le puedes dar nivel Un truco que voy a hacer Es, mira Me pongo aquí el por 400 Pim pam, pim pam Y así voy más rápido Pero bueno Ya os explico esto luego No os preocupéis Vale Esto aquí Entonces Vamos a ver Oye, escucho el juego Un poco alto Voy a bajarlo Vale, voy a bajarlo un poco ¿Vale? Voy a ver si puedo subirle De nivel al Trike Uy, 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 uy A ver si puedo Si, fijaros He subido de nivel al Trike Es nivel 7 Y no lo tengo ni tameado Lo cual está fenomenal Fenomenal Luego, lógicamente Pues puedo también Subir de nivel a mis dinosaurios A mis dinosaurios tameados Mira, vamos a avanzarle Un nivel a Mejillón Vale, para que tampoco nos flipemos Bueno, a ver De hecho ya puede avanzar un nivel ¿No? Voy a aprovecharlo Bueno, ahí tenemos Vale, pues voy a avanzarle un nivel ¿Vale? Level up target Pam Ya está El dinosaurio ha avanzado otro nivel Perfecto Easy peasy Luego, vamos a seguir haciendo cositas ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos el Gial Bueno, no Antes os voy a explicar Qué es el kill target Vamos a ir en orden ¿Qué es el kill target? Muy sencillo Que quieres matar a un dinosaurio Sin gastar balas Porque simplemente te molesta Te molesta la vista Es peo de cojones Y si quieres Pues lo quiero matar Lo quiero matar Y ya está Pues muy fácil Te lo pones encima Seleccionas él Y le das a kill target Mierda Marito dinosaurio Ahora tengo el por 2 sin querer Bueno El de velocidad De juego, eh Vale, a ver Vamos aquí Kill target Ahora ¿Dónde está parasaurio? Pues muerto Luego, que el cuerpo te molesta Y no lo quieres recoger Porque simplemente querías apartarlo Pues vale Remote Corp Ya está Adiós, fuera Uno menos Y ya está Ha sido fácil Eso no te va a dar experiencia Ni te va a dar una mierda Pero Es simplemente eso Matas dinosaurios Puedes matar a un Giganotron Con un simple kill target Y ya está Adiós Un Bronto Lo matas con esto Y ya está Luego Kill all ¿Qué es esto? Vale, no os voy a poder hacer un ejemplo Porque no tengo ninguna estructura Que esté dañada Imaginaos que tú tenéis una casa Y que te dañen la estructura ¿Qué te la puede dañar? Pues te la puede dañar Un ternicino Algún dinosaurio salvaje Que pues haya venido A tocarte las pelotas Un trike Por ejemplo Y te haya destrozado Pues la mitad de un armario Te haya hecho El armario tiene Dos mil cuatrocientos de vida Pues ahora tiene Dos mil Bueno Tiene mil cuatrocientos de vida ¿Vale? ¿Qué haces? Pues le seleccionas Le das a kill all Y ya está Tendrá las dos mil cuatrocientos de vida Así de fácil No tendrás que repararlo Luego Vamos a hablar del speed ¿Qué es esto del speed, chicos? Fijaros en los árboles ¿Vale? O sea Es la velocidad del juego ¿Vale? O sea Es la velocidad Fijaros Voy a intentar quitar esto Vale, quitado Fijaros en esto El tiempo Fijaros en el tiempo, chicos ¿Veis que a la derecha pone time? Mirad como va de rápido el tiempo De esta manera Pues avanzas mucho más rápido ¿Qué puedes hacer? Pues puedes dejar cosas Lógicamente también corres más rápido Porque el tiempo va más rápido ¿Sabes? Todo va más rápido Por eso pues si quieres llegar Una punta a la otra Pues yo antes me he puesto La speed más rápido del juego Y así pues llego A la otra punta Fijaros, ¿Vale? Voy a hacer un ejemplo así guapo Soy aquí flash, chavales Soy flash El maldito flash Otra cosa que también puedes hacer Pues hacerlo más lento Mirad Lo ponemos a 25 O sea Pues va lentísimo Y no es por el peso, chicos Vale, entonces Vamos a ponerlo a una velocidad normal Una velocidad decente Vale, aquí está Una cosa que puedes utilizar Esto de la velocidad Si no quieres hacerlo De instant crafting Pues te pones Hacer metal Le das a velocidad De 400 Y el metal se te va a hacer También mucho, mucho más rápido Luego Vamos a ver Suicide No le voy a dar Porque ya sabéis lo que es El nombre te lo pone Si le das te suicidas Esto te puede venir bien Si estás en una situación Pues La verdad es que no sé Cuando te puede venir bien, chicos ¿Alguien tiene alguna idea De para qué Te puede venir bien el suicidio? No lo sé Si alguien tiene alguna idea Que me diga en los comentarios Porque Porque yo no tengo idea Luego El height Uy, vale Esto es El no mostrar el HUD Es decir Esto fuera Vale Bueno, no sé por qué Ahora no se ha aparecido Lo de la derecha En principio Debería estar todo fuera Joder Un bug Vale, debería estar todo fuera Pero bueno Como os fijáis No hay nada en la pantalla No hay nada que me moleste Puedo tomar mis screenshots Aquí chulas Sin que no haya ningún botón De por medio Así que de esta manera Podría hacer mejores miniaturas Lo cual está Muy, 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 muy guay ¿Que lo quieres quitar? Pues Puedes hacer varias cosas ¿Vale? O sea Bueno, no De hecho creo que solo puedes hacer una Sí Vale, haces Con los dos dedos ¿Vale? Con el pulgar Y el que viene a su derecho No sé cuál es ¿Índice? Supongo que sí Vale Lo das con los dos dedos A la pantalla Y ya está Y te aparecerá este menú Y ya luego lo quitas Con un tick a la pantalla Y ya está Y ya tenemos esto fuera Creo que hay otra manera de quitarlo Ahora no me acuerdo cuál es Yo la he usado Pero ahora no me acuerdo Y ya está Simplemente es esto chicos Esto es todo lo que tiene El Good Console ¿Vamos a hablar un poquito más de ello? No, la verdad es que yo creo Que ya lo he explicado todo en profundidad Creo que ha quedado clarísimo Si tenéis cualquier duda Pues no decís en los comentarios Y lo último que quería comentaros Es que Sí que Lo de que arruina la experiencia de juego Es más o menos verdad Es decir Ahora mismo solo tenemos un espacio Para el single player Pero Dijeron En las noticias Que darían más adelante De actualizaciones futuras Que ya hice un vídeo sobre ello Que tendréis por aquí arriba Que Habría un momento En el que habría para guardar Tres servidores de single player Solo serían para ti Pero serían tres partidas De single player Con lo cual Pues podrías Chetarte en una Ponerte a hacer construcciones Tener todo al máximo Tener todos los dinosaurios al máximo No sé qué Vale Pues muy bien Y luego te coges otro single player Y ahí no tocas nada Del good console O solo alguna lluvia te puedes dar En fin Que yo creo que eso estaría muy bien Para cuando tengamos los tres servidores De alguna manera está genial Otra cosa que se me acaba de ocurrir Es que si queréis usar La velocidad Cuando estéis tameando un dinosaurio Cuando le estéis dando de comer Y lo ponéis el 400 de velocidad Pues se va a tamear más rápido también Entonces Yo creo que más o menos Lo he explicado todo Me gustaría hablar un poco más Del tema de good console En la serie single player Para que Momentos me permitís usarlo Para que no Porque tampoco quiero arruinar La experiencia de la serie Así que También estaría interesante Que me lo penséis aquí abajo En los comentarios Respecto Si vale la pena comprarlo Depende Depende de qué uso Le vas a dar tú A lo juego Si de verdad Crees que Que chetarte así No te va a servir para nada Ni para divertirte Ni demás Piensa que esto Solo es para el single player No vale para los servidores online Lógicamente Porque si no sería Abusar de estos Esto solo es para single player ¿Vale? No sé Depende para el uso Que tú le vayas a dar Ya sabes todo lo que hay Ya sabes tú Lo que vas a querer jugar Cómo lo vas a querer jugar el juego Y pues depende de eso Pues te lo compras Es decir Que sí que es un poco caro Para lo que tiene Esto es una mezcla Es como hacer comandos O sea No sé No sé cómo van los comandos en PC Pero es como si fueran comandos Yo creo Vamos Lo del brillo y todo lo demás Y luego pues lo del creativo Por el tema de que te puedes conseguir materiales Y con los materiales Pues puedes hacerte un montonazo de cosas Así que nada más chicos Espero que os haya gustado el vídeo Espero que no me haya gustado No me haya olvidado nada Y que haya quedado todo clarísimo Así que si eres nuevo Pues te invito a que te pases por el canal Y si te gusta Pues suscribirte Si no pues no pasa nada Y nada Si te ha gustado el vídeo Pues de verdad Te agradezco muchísimo un like Y lo compartáis con vuestros amigos Con la gente que no sepa De cómo va el Good Console Y nada más chicos Espero que os haya gustado Nos vemos próximamente En nuevos vídeos y directos Y ahora sí Me despido Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!